Tavia, ¿vos nos das el go cuando esto empieza o cómo hay un 3, 2, 1 o cómo va? Cuando estén todos. Ok, listo, listo, listo. ¿Vos nos das el go cuando esto empieza o cómo hay un 3, 2, 1 o cómo va? Cuando estén todos. Ok, listo. Flavia, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Todos nos vamos a estar viendo al mismo tiempo o la pantalla se va hacia la persona que habla en el momento en el que...? Yo voy a, perdón, Flavia, yo voy a estar dando el spotlight a la persona que hable, solo en el momento en el que estén todos, que sea la conversación del panel, de las preguntas en las que todos van a contestar, ahí vamos a poner a las personas que estén dentro del panel. Ok, excelente. Diputada, Sonia, Sonia Gutiérrez, ¿nos escucha? Sí, les escucho. Excelente. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, voy a ahorita habilitar un momentito mi cámara. Recuerden que tienen la opción de la interpretación, escogiendo el idioma en el simbolito del globo terráqueo. Gracias. 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 David, te comento que ya estamos viéndonos en YouTube. Sí. Gracias. que ya nos estamos viendo en YouTube porque me acaban de mandar una foto. de la 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 foto. ¿Qué tal? de la foto. Hola, muy buenas tardes para todos. Creo que ya nos están viendo en directo a través de los diferentes canales donde comenzamos con este importante evento. Mi nombre es Tatiana Benza, quiero darles la bienvenida a este evento que tiene lugar en el marco de la Comisión de la 65, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Un evento organizado por el Gobierno de Canadá junto con el Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres y con el apoyo de la Secretaría de Cumbres de la OEA. Hoy tendremos un diálogo de muy alto nivel con importantes líderes de nuestra región, donde estaremos conversando sobre los esfuerzos y las estrategias para promover, aumentar y fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y de poder. También vamos a estar debatiendo sobre los desafíos pendientes para posicionar a la región de las Américas como la región líder en el logro del Objetivo de Desarrollo Sustentable, el ODS 5.5. Así que, saludo a quienes nos acompañan. Quiero recordarles que este evento se transmite a través de varias plataformas, como decíamos, nos pueden ver por Facebook Live en la cuenta IATF She Leads del Task Force Interamericano, también por el canal de YouTube de la Comisión Interamericana de Mujeres y en directo por el canal de Naciones Unidas TV. Otra cosa que quiero comentarles es que los invitamos a compartir sus opiniones y sus comentarios en las redes sociales a lo largo del evento. Esto va a ser muy importante para que generemos un debate, para limitar el debate. Pueden hacerlo con los hashtags Ellas Lideran, She Leads, ODS 5 Acelerando Esfuerzos, y en inglés SDG 5 Accelerating Members. Así que, bueno, sin más preámbulos, empecemos dándole la bienvenida a nuestro primer gran invitado. Como ustedes saben, el Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres es una alianza de organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Mujeres, la FIDH, la Cepal, el BID, la Organización Panamericana de la Salud, el PNUD, ONU Mujeres, también contamos con la CAF, la CEGIP, IDEA Internacional, Parlamérica, CWIL y CLADEM. Espero no haberme olvidado ninguna en esta lista. También es muy importante destacar que el Task Force Interamericano cuenta con el apoyo del Gobierno de Canadá, que de hecho es uno de los coorganizadores de este evento. Es por eso que tenemos el honor de contar con las palabras iniciales la participación del Honorable Marc Garnot, el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Déjenme decirle que tiene una hoja de vida, un currículum impresionante. Él fue Ministro de Transporte de su gobierno. Bueno, empezó el servicio a su país, a Canadá, integrando la Royal Canadian Army, pero además un dato que me pareció muy, muy interesante, y es que el señor Garnot fue el primer astronauta canadiense en volar al espacio. Me dicen que va a dar sus palabras de introducción a este evento en los dos idiomas oficiales de Canadá, así que de esa manera me gustaría darle la bienvenida a esos idiomas. Mr. Minister, thank you very much for being with us this afternoon. Merci beaucoup de nous accompagner, Monsieur le Ministre, et je vous cède la parole. Thank you very much, Titania, and good afternoon and welcome. Special thanks to our co-hosts, the Inter-American Task Force on Women's Leadership and the OAS Summits of the Americas Secretariat. It's important for me to acknowledge the inspiring women leaders here with us today, including, of course, Vice President Epsi Campbell. They show us that whether in Parliament, in business, or in helping to lead the region's COVID response, women's leadership is absolutely necessary to addressing the most pressing challenges that we face. It's an honour to be here today to reiterate Canada's commitment to accelerate the progress on women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life. Political participation by women in Latin America and the Caribbean has been steadily rising in the past 15 years. Ten countries have elected women as presidents or prime ministers to serve full terms. This fact is very encouraging and unparalleled in many countries, including my own, Canada. Latin American and Caribbean countries were also the first region to achieve gender parity in primary and secondary education. And we all know the importance of education. However, as is the case with Canada, there is still a great deal of work to do. The region's progress is uneven. Women's participation levels are still low. And their decision-making roles in various sectors remains constrained. Unfortunately, the pandemic has worsened existing inequalities, particularly for women, children, and for minorities, notably Indigenous and Afro-descendant women and girls. COVID-19 has heightened the pressures of unpaid care work. It has disrupted food security and access to sexual and reproductive health services and has led to a rise in domestic violence, to name just a few of the challenges. The pandemic has also set the region back by more than a decade in terms of women's labour market participation. This is a preoccupying trend that is observable around the world. Keeping that in mind, we also know that women carry a disproportionate burden in preventing and responding to the pandemic. However, we see, once again, how critical women's participation is. Their leadership and frontline action is vital to crisis prevention, response, and recovery. In the face of these challenges, we have an opportunity to rebuild better. And we must place gender equality, respect for human rights, and inclusion at the core of our efforts. These elements are of critical importance to my country, Canada. In fact, at home, Prime Minister Trudeau has established a task force on women and the economy. Its role is to advise the government on a feminist intersectional action plan to foster gender equality in the wake of the pandemic. Abroad, Canada continues to be guided by its feminist foreign policy. Our feminist approach isn't a value exercise, but is an asset that allows us to do things differently, better, and more inclusively. Through this approach, we can respond to challenges more comprehensively while producing tangible and measurable results. When the pandemic was declared last year, Canada responded quickly in the Americas. We adapted existing program and increased support. We worked with our partners to identify needs and place an emphasis on supporting at-risk women and girls. We are proud to support initiatives such as the Inter-American Task Force on Women's Leadership to advance women's participation in the decision-making process. We will continue to seek greater regional cooperation. In February, Prime Minister Trudeau and President Biden agreed to collaborate as we work towards an economic recovery from the pandemic and to support women and minority-owned businesses. This is a positive and important step. We look forward to working with all of you to position the Americas as a global leader on gender equality and women's leadership. We need to continue building alliances, pursue common goals, and ensure that our recovery from the pandemic leaves no one behind. We also welcome today's establishment of the Inter-American Award for Good Practices in Women's Leadership and its recognition of key policies and initiatives. We must do everything we can to enable and accelerate the equal, full, and meaningful participation of women in all their diversity at all levels of decision-making in political, economic, and public life. We know that upholding human rights and fighting for gender equality and respect for diversity and inclusion are preconditions to sustainable peace and prosperity for everyone. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. No sé si me pueden ver. Quisiera agradecer al señor ministro, Marc Garnaud. Merci beaucoup, monsieur le ministre, vos paroles. Me parece importante destacar uno de los comentarios que hizo el ministro. No sé si me están escuchando. Sí, todo funciona. No me dicen aquí por el interno. No te escuchamos, Tatiana. Sería bueno que le subieras al volumen, a lo mejor que lo hayas bajado totalmente, pero no te escuchamos. Bueno, aquí se escucha perfecto. ¿Aló? Sí, ¿sí me escuchan? Ah, te escuchamos, pero no en la traducción. Por eso... Eso es un problema de traducción lo que está sucediendo. Ah, tenemos... Para que el equipo se ponga. Ahora sí. Tenemos algunos problemas. No, Tatiana, yo no te escucho. Tenemos unas pequeñas dificultades técnicas, pero ustedes comprenderán que esto es lo que sucede en las transmisiones que son en vivo. Como decía, me parece muy interesante destacar una parte de las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, el coorganizador de este evento, el señor Marc Guernot, destacando que la política de su país en favor de la promoción de los derechos de las mujeres es un verdadero valor agregado, es un asset, un activo, como él comentó. Continuemos con el evento, porque tenemos otras invitadas muy importantes y muy interesantes, y para hablar del liderazgo de las mujeres en América Latina, qué mejor que traer a una de las grandes voces, a una de las grandes mujeres de nuestra región. Así, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, Epsi Campbell-Barr, ella es la vicepresidenta de la República de Costa Rica, es una reconocida figura de nuestra región feminista, política, activista, en favor de los derechos de las mujeres y de los pueblos afrodescendientes, y de esta manera quiero darle la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta, por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, quiero saludar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, señor Marc Grano, a la señora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la CIM, a la señora Catarina Fotovat, oficial senior de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer del Departamento de los Estados Unidos, y muy emocionada de participar con ustedes, porque realmente la pregunta que tenemos que hacernos en realidad es cuál es la ecuación pendiente para la consecución de la Agenda 2030. Y la respuesta sencilla es, la ecuación pendiente son las mujeres. La ecuación pendiente para lograr la consecución, no sólo del objetivo número cinco, sino la consecución de todos los objetivos de la Agenda 2030, es una participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y privada de nuestra sociedad. No hay forma sin una participación política de las mujeres que se puedan resolver los problemas fundamentales que tiene la sociedad. No hay forma si no hay una incorporación de mujeres en el sector económico y productivo de nuestros países, que logremos los objetivos de disminución de la desigualdad si no hay una participación de las mujeres. No hay forma de proteger el ambiente si no tenemos una participación efectiva de las mujeres que han dado ya pruebas absolutas de tener claridad sobre cuál es el desafío de la economía que tenemos a partir de este momento. Si queremos que estos objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 se convierta de verdad en una aspiración a la que queremos llegar, tenemos que cambiar la matriz uno de la toma de decisiones, dos de las prioridades y tres de las inversiones. No vamos a poder llegar si no entendemos que el salto con garrocha que tenemos que dar además en tiempos de pandemia, porque ya no podemos hablar de pospandemia es si no hacemos unas inversiones totalmente fuera de la caja en momentos en que o invertimos en las mujeres o le apostamos a un decrecimiento económico, a un aumento de la pobreza en los países en donde tenemos desafíos de pobreza y unos que tienen desafíos radicales de pobreza, en donde estamos aspirando a la democracia. El objetivo número cinco de, deje en evidencia la importancia de generar esa representación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas. Los datos son realmente contundentes. Si las mujeres ingresamos a los mercados de trabajo y a los mercados productivos en términos de igualdad, el crecimiento del producto interno bruto oscilará, crecerá entre un 15 y un 30 por ciento. Los datos también son dramáticos en función de lo que ha significado para las mujeres la pandemia. La expulsión violenta de mujeres de los mercados de trabajo, el aumento del desempleo femenino de manera desproporcionada. No teníamos datos de esta magnitud en las últimas décadas. La expulsión de mujeres en la población económicamente activa realmente son los datos sobre los cuales tenemos ahora que replantearnos la estrategia para no dejar a nadie atrás en el año 2030. Yo quisiera aprovechar para felicitar a Canadá porque tiene una política exterior feminista, porque han entendido que no hay otra forma de transformar la realidad sino poniendo esa mirada sobre las brechas que tienen las mujeres, el rol que deben de tener las mujeres y los desafíos en inversión que tenemos que tener con las mujeres. Tenemos que generar un frente realmente global, un frente muy agresivo en donde tiene que estar el sector privado y el sector público de la mano para que vayamos año a año mirando los avances, poniéndonos metas ambiciosas, haciendo las inversiones necesarias y entonces sí cumplir nuestras metas de la Agenda 2030. Los datos de la CEPAL nos hablan de situaciones realmente, digamos, decepcionantes si lo miramos desde esa perspectiva. ¿Cuáles son? Que podríamos retroceder 30 años. No tenemos ninguna posibilidad nosotras más que entender y quiero decir aquí los gobiernos aliados tienen un rol fundamental en estos temas. No podemos darnos el lujo de pensar que con resignación que tenemos 30 años perdidos. Las crisis tienen que ser la oportunidad para replantear las prioridades de nuestros países, para reentender desde qué lugar debemos de plantear. Y aquí se trata desde las cosas tan elementales que han venido planteando las mujeres durante años como promover el acceso, el disfrute de los derechos y la plena incorporación de las mujeres en una economía productiva que abre puertas al enorme talento humano que tenemos las mujeres como adicionalmente entender que la economía de los cuidados es la economía del desarrollo económico. Que esas dos cosas no se pueden separar. Que no hay un momento en que ahora sí podemos seguir delegando hacia las mujeres los cuidados y que la economía va a seguir funcionando de la misma manera. Los datos nos dicen que además la economía de los cuidados puede ser un generador de oportunidades, un generador de desarrollo y cambiando totalmente la lógica de una economía de sálvese el que pueda. Sin la igualdad de género es imposible que logremos las metas que nos hemos puesto con respecto a cambio climático, porque ya sabemos el rol que tienen las mujeres con respecto al cuidado del ambiente. Pero no solamente hay que poner las metas, hay que poner las metas, hay que evaluar las metas, hay que poner acciones, hay que poner recursos, hay que darle seguimiento y tenemos que estar mirando quiénes se quedan atrás. Mujeres, cuando hablamos de mujeres tenemos que pensar mujeres en clave diversidad. Las mujeres somos muy diversas. Están las unas que viven en la zona rural, otras en la zona urbana. Están las mujeres que están en los procesos económicos con mayor oportunidad de generar empleo. Pocas, por cierto, pocas, por cierto. Los temas de la conectividad hoy se convierten en un tema fundamental, pero están mujeres con identidad étnica, racial diferente, indígenas, afrodescendientes. Tenemos mujeres que realmente están en una condición de absoluta exclusión y otras que han podido caminar más ampliamente. De manera que cuando hablamos de las mujeres también tenemos que poner énfasis en aquellas que están más atrás para poner allí nuestros objetivos fundamentales. Empoderar económicamente a las mujeres es un desafío. Yo estoy feliz de estar en este espacio coauspiciado por el gobierno canadiense porque planteábamos que hay un desafío que necesitamos nosotras poner sobre la mesa. Necesitamos el banco para las mujeres, ponerle dinero en la bolsa a las mujeres. Ya sabemos que son buenas pagadoras, que tienen negocios que les han permitido sostener muchas veces sus familias en condiciones precarias. ¿Qué pasaría si le damos dinero a las mujeres emprendedoras en toda nuestra región con asesoría técnica que les permita darle valor a las ideas que tienen, que las incentiven como emprendedoras? ¿Qué pasaría si nosotros realmente creemos que en la bolsa de las mujeres el dinero, nos damos cuenta que el dinero se multiplica? Entonces, ahí hay un tema fundamental. No solamente estamos hablando de las mujeres generar trabajo a las mujeres, sino que estamos hablando de generar capacidades empresariales a las mujeres. Para hablar del contexto regional, sabemos que en Latinoamérica venía dando pasos importantísimos en la reducción de la pobreza y la lucha contra la desigualdad. Mientras se estaban dando pasos importantes en la inclusión de las mujeres. Yo quiero celebrar que el gobierno de mi país, por primera vez en la historia, tiene un gabinete más que paritario. Quiero decir, más del 50% de quienes integramos el gabinete del presidente Carlos Alvarado somos mujeres, 52%. Primera vez en la historia de nuestro país que logramos hacer ese cambio cualitativo. Pero además en espacios que hoy son fundamentales. La ministra de Ciencia y Tecnología es una mujer, entiende que los temas de la conectividad se convierten en un tema central, nos plantea desafíos permanentes para incentivar a las niñas para que se incorporen en las carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías para cerrar esa brecha de esas carreras que generan mayores oportunidades de trabajo. Y entonces esa participación, entonces allí es donde miramos que cambia totalmente la perspectiva de la política pública. Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la fuerte contracción económica está afectando negativamente en la ocupación general y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región. ¿Saben quién son las más afectadas? Yo solamente el dato de mi país, que es un país que con una situación económica que ha ido creciendo con el tiempo, 29% del desempleo femenino versus 16% del empleo masculino. Más de 45 mil, aproximadamente 45 mil mujeres fueron expulsadas de los mercados laborales. Eso quiere decir no están en la población económicamente activa. Realmente la tasa, esas tasas de desempleo nos hablan de unas brechas inaceptables. La pandemia ya nos demostró las fallas en el modelo económico porque no priorizó sobre inversiones en el sector salud. Aquellos países que hicieron las inversiones previas en el sector salud son los que pueden dar un rendimiento. Y aquí si realmente quisiera reconocer el aporte que tiene en mi país este modelo tripartito en donde el sector privado, el sector público y el sector privado, los trabajadores y el Estado aportan para tener una vigorosa institución que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin eso habría sido imposible en Costa Rica confrontar la pandemia aún con los datos que hemos tenido. En el caso de la salud mental, las estadísticas sobre las afectaciones que ya eran alarmantes se han multiplicado. Se estima que la depresión afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a 264 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres. Lo anterior adquiere una relevancia porque lo que nos llama la pandemia es a que tengamos una visión mucho más holística. No está la economía por un lado, las familias por el otro, la salud por el otro. Todo es parte de un modelo de desarrollo que tiene que ser repensado en función de un ambiente sano, de la protección de nuestros recursos naturales, que es nuestra casa, de garantizarle calidad de vida a cada una de las personas, de compartir el poder entre los hombres y las mujeres, de redistribuir los recursos y las oportunidades. La respuesta, entonces, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para ir terminando, vuelvo a decir, son las mujeres. Somos las mujeres. La respuesta es que tomemos decisiones de manera inmediata, que aprovechemos estos espacios para hacer alianzas robustas de mujeres y de hombres que estemos dispuestos a transformar la realidad, que busquemos aquellos del sector privado que entienden que no va a haber crecimiento económico sin inclusión, que hoy no solamente es necesario generar productividad, sino generar una productividad redistributiva, que contratar mujeres genera mayor productividad en sus empresas, pero no solo contratarlas, sino ponerlas a ellas en puestos de liderazgo y de dirección. Estamos realmente con una oportunidad extraordinaria. La crisis actual, que la he comparado muchas veces con un parto, la he comparado con un parto porque estoy totalmente convencida que en el momento en donde se pone más difícil, como las mujeres cuando estamos pariendo, que ya el dolor es inalcanzable, es cuando una mujer da luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Entender que esta crisis que tenemos es la oportunidad para generar las alianzas y las decisiones necesarias para garantizar que en el 2030 de verdad podamos decir que nadie se quedó atrás. Y para eso es imprescindible generar alianzas estratégicas, trabajo conjunto, compromiso personal y compromiso institucional. Esto pasa por la vida de nosotras. Esto no solamente por el trabajo. Cada quien tiene que poner de su parte. Lo tiene que poner desde la casa, desde lo que pasa en su espacio más inmediato, en su hogar, en el espacio más... Lo tiene que poner en lo que pasa en la comunidad, en su empresa, en la institución en donde está para transformar y para llegar a ese desarrollo anhelado. ¿Es posible? Es absolutamente posible. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. Lo vamos a hacer nosotras, las mujeres, en primera fila, con todos aquellos hombres que estén dispuestos a desafiar. Lo vamos a hacer de esa manera. Con los gobiernos que dan un paso adelante, con las mujeres que estamos comprometidas con todo lo que hemos recibido del pasado y que tenemos la certeza de entregarle a las niñas y a las más jóvenes un mundo justo, equitativo, igualitario, en donde las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos. Una consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, donde tengamos certeza que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsi Campbell-Barr. Me parece que usted misma es un ejemplo de lo que estamos hablando del día de hoy, de mujeres que llegan a los lugares, a las mesas, a los espacios de toma de decisiones y también de todo lo que pueda lograr el liderazgo de una mujer. Me parece muy interesante esta intervención, varios puntos de los que vamos a seguir hablando a continuación y es como, por ejemplo, la crisis que ha generado esta pandemia se puede convertir en una oportunidad para fomentar, para promover el liderazgo de las mujeres, para ver lo importante que es el liderazgo de las mujeres y que sin igualdad de género, como decía la vicepresidenta, no se pueden lograr otras metas de otros objetivos de desarrollo sostenible. Así que antes de que vayamos con las invitadas de nuestro panel, me gustaría invitarlos a que vayan a las redes sociales, donde estamos, a que comenten sus opiniones, por ejemplo, basándonos en la intervención de la vicepresidenta, cómo piensan que la pandemia ha afectado el liderazgo de las mujeres, o efectivamente ha sido una oportunidad para este liderazgo, y pueden comentarnos ejemplos de esos liderazgos. Les recuerdo los hashtags, ellas lideran, she leads, ODS5 acelerando esfuerzos, y SDG5 accelerating efforts. Así que, por favor, no dejen de darnos nuestra opinión, ahí estamos monitoreando Twitter, monitoreando redes sociales. Como les decía, vamos a empezar con este panel y con nuestras invitadas. Lo que nos interesa conocer es cuáles son los esfuerzos que se vienen impulsando en la región. Cuáles son las experiencias promisorias y los liderazgos que están detrás de estas experiencias. Y, por supuesto, cuáles son los desafíos pendientes para una participación plena de las mujeres en los espacios de decisión. Para hablar de todo esto, contamos con unas invitadas de lujo, verdaderamente, de diferentes ámbitos, para traer miradas muy diversas. Como decía la vicepresidenta, es que esto forma parte de un todo, ¿no? La política, la economía, lo social, y de todos esos ámbitos vienen nuestras invitadas. Quiero darles la bienvenida y presentarlas brevemente. Creo que pronto las vamos a ver en pantalla, si no las están viendo ya. Déjenme presentarle primero a la honorable Valerie Woods. Ella es presidenta de la Cámara de Representantes de Belice y es una importante figura en la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. No solo en su país, en Belice, sino también en toda la región Caribe. Estamos también en México con la senadora Marta Lucía Mícher. Ella es política, feminista mexicana, senadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado Mexicano. Y han tenido unos avances muy importantes, creo, en estas últimas semanas, cerrando la brecha en este tema. Bueno, siguiendo en el ámbito de la política, le doy también la bienvenida a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Ella es diputada guatemalteca, es jefa de la bancada de su partido, el movimiento WINAC. Y es una mujer indígena de la etnia Maya Pocoman, que es abogada y notaria. Muy impresionada también con la hoja de vida de la diputada Gutiérrez Raguay. Vayamos a lo que es el ámbito de la salud, ya que estamos en plena pandemia, para darle la bienvenida a la doctora Ischia Sitches Pastén, que ha estado mucho en los medios en estas últimas semanas y también en el último año por cuenta de esta situación de crisis sanitaria que vivimos. Ella es médica cirujana y desde el 2007 es la primera mujer presidenta del Colegio de Médicos de Chile. Y pues recientemente la revista Time la ha incluido en su lista de 100 líderes emergentes. Y por último, pero muy importante también, en el medio empresarial, contamos con la presencia y le damos la bienvenida a Beatriz Hernández. Ella es una de las grandes líderes empresariales de la región. Creó una de las marcas más emblemáticas de Colombia, estoy hablando de los restaurantes Crepes & Waffles, que no solamente están aquí en Colombia donde me encuentro, sino también en otros cinco países de la región. Y que desde que creó en 1980 esta cadena que nació como un pequeño sueño, siempre han estado comprometidos con la promoción del trabajo de la mujer, con darle trabajo a las mujeres y sobre todo a las mujeres cabeza de hogar. Así que este es nuestro panel de lujo de esta tarde. Muchas gracias a todas por estar con nosotros. Y me gustaría empezar con una pregunta, irnos para México con la senadora Marta Lucía Mischer. A ver, senadora, en México hay un gran movimiento feminista que está, digamos, marcando agenda a nivel político y que también es un ejemplo para la región. Y un importante logro ha sido la reforma de la paridad en todo. Me gustaría que nos cuente un poco qué lecciones sacamos de este proceso de reforma constitucional hacia la paridad en todo y de qué manera esta reforma ha impulsado la representación de las mujeres en el poder. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Permítanme saludar a todas las personas que hoy nos acompañan y que, por supuesto, agradecer la invitación a participar en este evento. Al gobierno de Canadá, al Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres y a la Secretaría de Cumbres de las Américas. Un saludo muy especial a todas las mujeres con las que tengo el honor de compartir este espacio y, por supuesto, al mero, mero que nos está financiando este evento de Canadá. Muchísimas, muchísimas gracias. Para alcanzar la paridad, México ha esperado mucho tiempo y ha sido necesario el consenso de múltiples actores para lograr esta realidad. No olvidemos que fue en 1995 cuando las mujeres, perdón, no, en 1955, cuando las mujeres mexicanas votaron por primera vez en una elección federal. Pero el avance de la participación de las mujeres en la política en nuestro país ha pasado por ser primero una recomendación para los partidos y organizaciones políticas. Entonces, transitamos posteriormente a la cuota obligatoria y en 2014 se incorporó en el artículo 41 constitucional la paridad, pero únicamente en las candidaturas al poder legislativo federal y local. En 2018 tuvimos el primer congreso paritario, llegó la cuarta transformación a México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Cámara, gracias a una sentencia extraordinaria, la sentencia 12624, tenemos una Cámara de Diputados con 49% de mujeres y 51% de hombres y en el Senado 51% de mujeres y 49% de hombres. El gabinete del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió también en uno de los primeros gabinetes paritarios en donde, por ejemplo, nuestra secretaria de Gobernación es mujer, la doctora Olga Sánchez Cordero, feminista, lo mismo que la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana Federal es mujer. Pero estos avances sin duda importantes ahora son insuficientes para asegurar la plena incorporación de las mujeres en el espacio de toma de decisiones. Y por ello, y con el impulso del nuevo gobierno, llegó también una reforma constitucional de la paridad en todo. Así fue como le llamamos, la aprobamos el 6 de junio de 2019 y es una reforma que consolida nuestra garantía a participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones públicas y en la toma de decisiones políticas. Y por supuesto, deja en claro que nuestras voces deben estar presentes en todos los espacios de la vida pública, política y social en el país. Paridad en todo refleja la estrategia por la que hemos optado para poner, para colocar a las mujeres en el centro de las decisiones en nuestro país. Una estrategia que ha sido posible a partir del establecimiento de alianzas multiniveles. En primer lugar, una alianza entre las senadoras de diferentes grupos parlamentarios que tuvimos la capacidad de llegar a acuerdos sobre lo fundamental, que era lograr las reformas en materia de paridad. Cuando digo reformas absolutas y paridad en todo, es que se logra la paridad en los tres niveles de gobierno y en los tres órdenes de gobierno, es decir, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial, así como a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Esto es histórico porque modificamos 11 artículos de la Constitución, de la Constitución, ya no es al antojo, no es una ley secundaria, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y eso nos dio la posibilidad de llegar precisamente entre todas nosotras a la mesa de las negociaciones y dijimos, aquí nadie se para. Aquí nadie se para hasta que saquemos esta extraordinaria iniciativa y además, bueno, con el consenso y en los aliados también de nuestros compañeros hombres que salieron a apoyarnos, que con todas las resistencias que tienen, lo sabemos, porque pisamos los callos del patriarcado, queramos o no, así fue, pero lo logramos. Entonces, primero fue entre los diversos grupos parlamentarios esta alianza. Luego, el trabajo que hicimos nosotras al interior de nuestros grupos parlamentarios para lograr el apoyo, tanto de los coordinadores de las bancadas, aclaramos todas las dudas que teníamos que aclararles. Una, por ejemplo, nos decían los compañeros hombres, a ver, a ver, explíqueme, senadora. Entonces, paridad es igualdad, sí, paridad es igualdad, es mitad y mitad. O sea, nos daban ganas de decirles que paridad no era parir, que paridad era eso, ya no es cuota, no es cuota del 50-50, no, 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 es igualdad. Y es mitad y mitad. Y eso fue extraordinario en esta alianza que logramos al interior de nuestros partidos. Y la otra fue fundamental, la alianza con las compañeras feministas, sobre todo con el grupo Mujeres en Plural, que llevan muchos años trabajando esto desde diferentes grupos, y por supuesto logramos estos avances en materia de igualdad en la participación política. Hay que reconocer de estas compañeras su conocimiento directo, cómo han acompañado a otras mujeres en estas luchas, como muchas de nuestras senadoras. Sin embargo, pues las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas oportunidades de estar en muchísimos eventos, de estar reactualizándose, y se los agradecemos muchísimo. Para nosotras las reformas en materia de paridad deben ir acompañadas de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sabemos que el avance de las mujeres en el terreno político, en las esferas públicas, no está exento de hechos de violencia en su contra. Y por ello, después de esta reforma constitucional, aprobamos las reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, esa violencia que se ejerce contra nosotras por ser mujeres y porque no le gusta al patriarcado que participemos en un ambiente donde se dijo siempre, por esos estereotipos de género, que era un espacio únicamente dedicado a los hombres. Y modificamos ocho leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué hicimos? Definimos el concepto de violencia política, establecimos criterios para emitir medidas cautelares a mujeres víctimas de violencia política, incluimos un catálogo de conductas. Así, una por una, ejerce violencia política en razón de género contra las mujeres. Entonces, ¿quién? Y describimos conductas para que no hubiera ninguna duda. ¿Quién maltrata? ¿Quién no convoca a una reunión en el cabildo? Porque estas reformas se están aplicando antes, durante y después del ejercicio de este puesto de decisión política. Otra cuestión que metimos fue definir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades, de las instituciones en materia de prevención, promoción y garantía de los derechos políticos. Tipificamos el delito, quedó tipificado como una conducta contra el derecho a la participación política, por supuesto, y creamos un procedimiento especial sancionador para estos hechos de violencia, de tal manera que dichas conductas tengan una atención y sanción inmediata por parte de las autoridades electorales. México tendrá en junio de este año una de las elecciones más grandes de la historia. Elegiremos a más de 22 mil puestos de elección popular y por eso era importante tener esta reforma de paridad en todo y sobre todo la reforma de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pienso que estas dos reformas son fundamentales. No fue fácil, no fue nada fácil. Nos dijeron, por ejemplo, que no estábamos capacitados y el argumento que usamos fue ustedes tampoco. Ustedes no nacieron senadores, ustedes no nacieron dirigentes, no nacieron diputados y nosotras, aquí están, ustedes tienen que hacer justicia porque somos las desiguales. Uno. Y dos, además de que no nacemos, sí nos vamos a preparar, pero esto no es un tema nada más de desigualdad, es un tema de justicia y es un tema de oportunidades. Y así fue como sacamos esto. Sabemos que estas agendas son múltiples y variadas y tenemos muchos otros puntos que avanzar en este tema. No siempre podemos coincidir, pero sabemos también que para avanzar poco a poco con todos los grupos parlamentarios tenemos que tener una buena, buena capacidad de negociación. Nos repartimos entre nosotros, a la que se enoja no entró a la negociación porque entonces no íbamos a lograr nada y la que tenía más capacidad de redactar y de negociar era la que hacía las negociaciones. Fue difícil, no fue fácil porque entre que no estamos capacitadas o entre que nunca quieren ustedes participar en la política, que fue otro argumento, o también que no, es que a la hora de la hora ustedes debían estar en sus casas porque lo escuchamos, pues estos argumentos se cayeron. Así es que estamos muy contentas de que ahora nuestra convicción ética y política es la urgencia de la plena realización de las mujeres en la política y algo con lo que quiero cerrar. De nada nos sirve llegar a los puestos de decisión y de elección si no transformamos la vida de las mujeres. Mujer que llegue a cualquier puesto de decisión o de elección debe pensar siempre y ponerse estos lentes, los lentes de la desigualdad para ser mujeres con conciencia de género. Si no, no servimos absolutamente para nada porque entonces estamos cayendo en mujerismos y no estamos transformando la conciencia ni ejerciendo el poder para transformar la vida de las mujeres. Muchísimas gracias. Senadora, muchas gracias. Me parece muy interesante esa última frase con la que cerró su intervención de que lo fundamental es transformar la vida de las mujeres porque eso tiene mucho que ver con la pregunta para nuestra siguiente invitada que es la diputada guatemalteca Sonia Gutiérrez y creo que ella también puede saber muy bien cuáles son todos esos obstáculos y esas barreras a las que se enfrenta una mujer y más aún una mujer indígena porque no podemos negar que las dificultades pueden ser aún mayores para ellas que verdaderamente se enfrentan una especie de carrera de obstáculos para poder ejercer su liderazgo para llegar a los lugares donde se toman decisiones y quizás ella mejor que nadie pueda hablarnos un poco de ese recorrido por eso diputada quería hacerle la siguiente pregunta y es ¿cuáles son las resistencias que se observan digamos en las propuestas para establecer cuotas de género para sacar adelante legislaciones que impulsen la paridad sabemos que en Guatemala en las últimas décadas lo han intentado en numerosas ocasiones y ha sido un camino difícil entonces puede hablarnos de esas resistencias de esos obstáculos y también de cómo el liderazgo de las mujeres indígenas puede tener un impacto puede contribuir a repensar la democracia y el desarrollo con un enfoque más plural y multicultural muy bien muy buenas tardes tengan cada uno de los presentes quiero agradecer profundamente la oportunidad que hoy se nos está dando principalmente a los organizadores de este importante evento un saludo también especial a todas esas grandiosas mujeres que han compartido y que vamos a compartir este espacio no cabe duda que hemos sido muy valiosas las mujeres en distintos ámbitos como bien se genera esta rica conversación la verdad en el caso de Guatemala para empezar a manifestar cuál es la situación que enfrentamos qué hemos hecho y qué es lo que en perspectiva se tiene desde el trabajo que hoy realizo en el Congreso de la República decirles que en el caso de Guatemala fue hasta el año de 1944 que se da el sufragio pero con una limitante porque solamente podían ejercer el voto quienes eran alfabetas es decir que aquellas personas analfabetas que no sabían leer y escribir no podían emitir el sufragio que era la mayoría de la población guatemalteca en aquel entonces en 1965 es que ya se universaliza el sufragio en Guatemala es decir que si hemos enfrentado distintos momentos de desigualdad cuando vemos el ejercicio de la participación política de las mujeres de los pueblos indígenas de los afrodescendientes todo esto persiste precisamente porque no han habido también políticas legislación que venga a favorecer esas desigualdades tal es el caso muy concreto que en las últimas elecciones en Guatemala por ejemplo como resultado de ese proceso electoral a pesar de que las mujeres constituimos el 54% del padrón electoral únicamente el 28% fueron mujeres que se postularon para candidaturas en el organismo legislativo de ese 28% únicamente el 19% pudo acceder a un cargo de elección popular teniendo una curul hoy en día la composición del Congreso de la República estamos 19% de mujeres y habemos un 81% de hombres ese es el primer elemento que encontramos de resistencia porque hay una composición política que en primer lugar se resiste a que no no tiene la perspectiva de compartir el poder ahí tenemos el primer problema en el caso de Guatemala por el otro lado encontramos también un fuerte elemento no solo de la cultura patriarcal que sigue impregnada en la mente de la mayoría de los diputados de la mayoría de los partidos políticos sino que también está el otro elemento racial que también cuando nos vemos en composición de pueblos indígenas y de mujeres indígenas no superamos el 5% de los ejercicios de toma de decisión dentro del Congreso de la República frente a esos datos hace alrededor de una semana varias diputadas en alianza con distintas organizaciones presentamos una propuesta del tema de la paridad y también de la inclusión de pueblos indígenas que buscamos y no es hasta ahora esto ha venido en el debate alrededor de hace 15 años dentro de las dos últimas legislaturas y esta que estamos que vamos casi empezando esta legislatura seguimos debatiendo en el Congreso de la República como un antecedente para mencionarles en el 2014 se logró que a través de un proceso de debate dentro del Congreso de la República se llevara a una instancia constitucional y logramos tener porque en ese momento yo participaba con las organizaciones de mujeres que seguíamos en la exigencia de la paridad y logramos tener un dictamen favorable frente a esa propuesta de 70-30 que era lo que decíamos pero para nosotros no era suficiente nada más hablar de cuotas nosotros nosotras creemos que necesitamos acá instituir los temas de paridad alcanzar justamente esa igualdad entre hombres y mujeres de igual manera esa representatividad de pueblos indígenas porque Guatemala también tiene una gran presencia de pueblos indígenas en el país esa es la propuesta que hemos alcanzado presentarla hasta ahora creemos dentro de las de los liderazgos de mujeres indígenas frente a esto quisiera hacer mención una de ellas es la resistencia y la lucha de las mujeres indígenas a lo largo de estos años en la defensa de sus derechos desde el mismo uso de nuestra indumentaria del hablar nuestro propio idioma de la defensa de nuestros recursos las mujeres indígenas estamos organizadas en todo el territorio del país y seguramente en toda la región y eso es una fortaleza que nos debería de orientar a acceder espacios de toma de decisión por lo tanto desde nuestro particular punto de vista dentro del trabajo que estamos haciendo en el Congreso de la República por supuesto que estaríamos mediante un esfuerzo de alianza entre varias diputadas y diputados que se han ido sumando también con la propuesta con las distintas organizaciones feministas también y organizaciones desde pueblos indígenas creo que eso nos puede ayudar fuertemente para que ojalá esta vez si lográsemos tener ya una legislación favorable en términos de paridad e inclusión lastimosamente Guatemala es de los países que se ha quedado rezagado en términos de igualdad y de participación de mujeres es realmente sorprendente ver como México y la senadora nos explicaba Guatemala todavía estamos lejos de ello no obstante creo que es una persistencia que hoy vuelve a generarse en el debate como mencionaba hace una semana y se fue la propuesta y esperaríamos que efectivamente se logre tener esta aprobación porque es una deuda histórica en temas de derecho en temas de justicia social y en temas de igualdad de derechos entre todas y todos eso es lo que nosotros quisiésemos plantear dentro de este esfuerzo que hoy pues seguimos haciendo en el escenario del Congreso de la República y es valioso realmente escuchar las experiencias que ya otros países han hecho y eso nos permite también recoger elementos que sin duda alguna nos servirán para colocarlo en los escenarios políticos en los cuales nos encontramos y finalmente decir totalmente que si nosotras estamos pidiendo paridad y de inclusión definitivamente estamos con la idea de que tenemos que llegar a ocupar estos cargos con una cuota de poder pero en efecto comparto totalmente la idea de que seamos también generadoras de cambio generadoras de transformación de nada sirve realmente que estemos hablando para que lleguen más mujeres pero en efecto no vamos a trabajar por esas transformaciones y eso creo que es un tema fundamental que todas y todos debemos enfocarnos en la lucha por la igualdad de derechos que precisamente es lo que persigue los objetivos de desarrollo sostenible muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias diputada creo que hay hay un punto en común que usted ya señalaba y es el tema de que no es suficiente hablar de cuotas el objetivo debe ser la paridad la igualdad y solamente llegando a este lugar se pueden se puede promover mejorar la participación la participación de las mujeres en condiciones efectivamente de igualdad hablando de estos hablando de estos avances un país que en los últimos meses ha visto unos avances importantes es Belice el país de nuestra invitada la representante la representante Valerie Woods y creo que ella nos puede puede ahondar en esta conversación ya que en las últimas elecciones vimos que después de las últimas elecciones en Belice que fueron a finales del año pasado más mujeres fueron nombradas en puestos directivos en ministerios de hecho 88 mujeres fueron nombradas en oficinas públicas fueron nominadas a oficinas públicas para las elecciones regionales entonces en este contexto lo que me gustaría preguntarle a la representante Woods es cuál considera que es la mayor motivación detrás de estos cambios que estamos observando y qué se puede hacer para que este avance no se detenga well thank you for allowing me to be a part of this esteem panel and sharing this space with so many accomplished and inspiring women I particularly want to thank Vice President Epsi Campbell her words resonated and I've listened to her on more than one occasion and she remains an inspiring leader for women in the region let me make a slight correction it was our local elections I believe you're sharing statistics not national elections where we had the majority for the first time so many women contesting in the local elections and as a result it's the first time we've had so many women elected in our local council seats first another first for us but that recent election held earlier this month in the country is that we had the first mayor for the capital city of Belmopan who is a woman first time that has occurred and as a result the first time a woman representative for the west part of the country by virtue of her election we also in addition to that to those elections with the national elections and having had a recent by-election also in March Belize now has the most woman it has ever had in its house of representatives but before we get excited I should still let you know that that number is only four of 31 so we still have a long way to go in addition to that our I can state that our both chambers house of representatives and the senate have presiding offices who are women I believe it's a second time in our post independence era that we've had such an accomplishment and we also have for a senate of 13 members there are four women and as I mentioned earlier for a house chamber of 31 representatives there are four women the first time that has also ever happened so there has been some progress and what would I say contributed to this progress thus far in the national elections I should also mention which was held in November of last year it's the first time that we've had a woman head of a party that was contesting there were more women involved in the elections collectively this time however as I've noted not so much were elected to the house Belize has had a long history of and a majority of its campaigners are women so us women are very much involved in the political debate and discourse in our country we've also had through the national women's commission over the years a program called women in politics trying to encourage more women to get involved and to get involved in the leadership level and in contesting of electoral politics recently Belize established its first chapter for the Caribbean and Women Leadership Network and it's the first time that has occurred and I'm optimistic that that will also help in getting more awareness and moving in the direction of having more women getting engaged in political leadership and getting engaged in the political discourse so it's it was it was a welcome change I think by all established by all Belizeans accepted by most Belizeans that notwithstanding the results of the elections whereby we did not have majority women or even close to 30% in the House of Representatives there has been a determined and concerted effort to have women placed in positions of leadership within ministries of government and within various departments of decision making and that's encouraging there have been a number of individuals as well as groups actively advocating for the importance of having more women in leadership of underscoring that the underrepresentation that we see is a disservice to the fact that our population is just about more than half represented by women and our house of representatives does not reflect that there have been women in Belize who have been putting themselves forward for a lot of different leadership positions and it's encouraging and it comes on the heels or I should say on the efforts of a lot of these individual and other activist groups work over the past years making the case to the Belizean population that women in leadership matters gender representation matters and that there is a long journey ahead for us to get more or closer to gender parity we have had a national women's commission for the past decade and more that has been extremely active in its awareness programs in terms of building interest and providing support for women in leadership so I think all of those things collectively over time has contributed whereby in 2020 2021 we can speak of this progress that we have had although it is still nowhere near where we want to be as a small country and an independent small country that has signed on to the conventions and do want to promote in language that we need to have better representation but it has not yet translated into that but yes there's been progress now despite these the advances that we've seen we are experiencing for those women who are bold enough to step out in the public domain and particularly in politics we do experience the traditional harmful attacks against our women whether it be cyber bullying whether it be harassment that continues and we have to do better as a nation in combating that with the onset with the explosive if you will growth of internet and social media the harassment the online bullying and harassment has been experienced more so than ever last year Belize enacted a cyber bullying legislation and it is hoped that this will be put to the test when we see this occur these types of activities occur against the women who are getting involved in the entering politics but we also cannot shy away from the fact that we still have our political parties for the most part functioning in a patriarchal mode and these tendencies they dissuade women they do not encourage women and it remains a barrier that we have to address the patriarchal norms that have existed while some may be slowly coming away or being taken on in my view it has not been at the level where it needs to be which is manifested in the level in the number of women that we have in the House of Representatives one of the biggest challenges for any woman who will dare to take on political leadership or entering politics is that barrier it remains a concern of the amount of harassment that will be thrown at them more so than their male counterparts the online bullying the lack of support financially in terms of campaign financing it's clearly not at the level where it is with their male counterparts and also the support from the voting population that understands or should understand and appreciate that women can lead and that the way we get more women involved is if we support them when they enter politics and that we give them that nod by ensuring that they do get elected because that is the only way we can change the numbers that we see there's also I think despite the progress that we've made I think we have to acknowledge that even when we make the progress in any of our countries we have to ensure that even the representation of women fully represents the women in our countries because it's a diverse representation indigenous women rural women urban urban women regardless of age for example we have to make sure that we have that representation within the representation of women as well so I certainly remain optimistic about the future of where Belize is headed seeing that we've made this progress in our short this year will make 40 years of independence but definitely the journey to gender parity gender equality gender representation we're definitely far away from that and we need to do more and learn from our neighbors who have done significant amount of work on how we can get more women involved at the national level and in leadership Thank you very much representative I think it's very interesting your point of view I really appreciate your optimism and at the same time this critical view of that there is progress but there is still long way to go me parece interesante mezclando idiomas para agradecer a cada uno en su idioma de origen lo que decía la representante Valerie Woods de Belize sobre que efectivamente se ha hecho progreso pero todavía hay mucho por avanzar y también me parece importante destacar lo que decía que hay que estar seguros de que cuando efectivamente se hace un progreso en la representación de las mujeres las mujeres que lleguen a ese lugar deben verdaderamente representar al colectivo de las mujeres con todas sus diferencias las de posición política de contexto su diversidad de orígenes es un punto de vista muy interesante hemos hablado mucho del ámbito político en lo que llevamos de este panel y quizás sería interesante abordar qué es lo que pasa en el sector privado y en el sector económico porque finalmente es un sector que es clave para el empoderamiento de las mujeres porque cuando hablamos de economía pues también estamos hablando de autonomía de las mujeres es por eso que desde el task force interamericano para el liderazgo de las mujeres se viene promoviendo que el sector privado se sume también a este objetivo a este desafío de crear oportunidades de emprendimiento creo que si alguien lo ha hecho mejor que nadie esto de generar oportunidades para las mujeres es una de nuestras invitadas estoy hablando de Beatriz Fernández la fundadora de la cadena crepes and waffles aquí en Colombia creo que las dos estamos en el mismo país y y a partir de esa experiencia es que me gustaría preguntarle a Beatriz de dónde surge la idea que tuvieron en crepes and waffles de priorizar el empleo para las mujeres y sobre todo las mujeres jefas de hogar qué evolución tuvo esa experiencia y si usted como mujer empresaria cómo valora o qué balance hace de esa decisión que tomó de empoderar de invertir y de apostar en las mujeres cabeza de hogar hay muchas gracias por invitarme por tenerme en cuenta para participar en este evento tan importante en donde veo lo que vi desde el principio mujeres maravillosas y y esto así fue el inicio de crepes ya hace 40 años y en un principio tomamos la decisión de trabajar con la mujer a pesar de las creencias pues todo el mundo nos decía eso es un error cómo van a trabajar con mujeres si son lloran si son sensibles si son chismosas bueno toda esa serie de calificativos que se utilizan para marginar a la mujer entonces nosotros de verdad sólo veíamos el gran compromiso la gran responsabilidad y el potencial que ellas tenían el inmenso potencial que tenían y además ese potencial bien trabajado en ellas era la única capacidad de incluir en sus familias y en consecuencias en consecuencia en la transformación del país mi visión sobre este emprendimiento que apenas comenzaba cuando éramos unos niños en la universidad era que crepes y guafes tenían que ser algo más que un buen negocio y eso significaba llenarnos de conocimiento es decir de competencias llenarnos de alegría al corazón es decir de entusiasmo y de emoción que son el motor que nos impulsa de sensaciones el alma y esto lo digo porque es importantísimo que nos conectáramos con nuestro ser íntimo con nuestro con nuestro ser íntimo con lo que realmente también somos y de sabores el paladar para que la gastronomía que era nuestra manifestación creativa tuviera todos los aromas todos los sabores y todos los colores inundando también los sabores para impulsar la tradición colombiana que también están cada vez más incluidas en nuestros platos por eso no me conformé con dar solamente un oficio sino en trabajar en la transformación en la educación y en crear conciencia en la gente porque sabía que esto iba a establecer una diferencia importante en todo el entorno y especialmente yo lo veía al principio como en las familias directamente y en los hijos y esa decisión de enfocarnos como empresa en la mujer fue la mejor decisión que tomamos crear independencia económica en las mujeres hizo que ellas y sus familias pudieran crecer en oportunidades desarrollarse en diferentes áreas a la marca le dio una misión importantísima esa misión era crecer con ese sentido humano y social que iba más allá del negocio la evolución que hemos visto se ha traducido no solamente en un mejor hacer sino en un mejor ser gracias a ese enfoque además artístico que le dimos porque a la mujer la verdad que a mí me tocó explotar muchas cualidades de esas que no tenían me volví cantante sin serlo bailarinas sin serlo poetas y escritorias sin serlo me volví muchas cosas también hizo ver en mí y en las mujeres un potencial que teníamos que desarrollar para hermanar todo lo que somos y todas las mujeres que hacen parte de nuestra comunidad han podido florecer en sus talentos en sus capacidades y en su expresión creativa y esto para mí de verdad es muy importante por eso yo digo que Creps y Guapos es un liderazgo emocional con enfoque artístico y por consiguiente logramos posicionar a Creps y Guapos como una de las marcas más exitosas y queridas en el país las mujeres tenemos un rol multiplicador inmenso en el crecimiento de nuestra sociedad y en la transformación de la misma se me viene la imagen a la cabeza de cuando lanzamos una piedra en un lago y se genera todo ese movimiento de circunferencias concéntricas que se extienden a lo largo y ancho de él por eso afirmo que contar con la mujer en las empresas es el camino certero para superar las brechas de desigualdad y pobreza para acabar con ese círculo vicioso de pobreza desigualdad desigualdad pobreza violencia y también para empoderar en otra área muy importante porque Creps y Guapos como lo dijiste en la experiencia que es es un ejemplo de que se puede humanizar y espiritualizar la economía global y como la piedra que expande su fuerza en el lago la mujer es expansión también de amor y el amor necesita de líderes y los líderes necesitamos más amor y líderes somos todos muchas gracias muchas gracias Beatriz también me gustaría señalar algo que ha salido mucho en medios de comunicación acá en Colombia y es la iniciativa que tuvo su compañía durante durante la pandemia que fue no echarse atrás en todos estos logros sino darle otro voto de confianza y seguir con más ahínco en esa estrategia del empoderamiento de las mujeres de darle trabajo a las mujeres y eso fue muy importante para todo el personal que trabaja en la compañía durante este tiempo de crisis económica que ha generado la pandemia que creo que es un ejemplo que viene muy a cuenta de lo que estamos hablando aquí durante este conversatorio me gustaría llegar a una pregunta con 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 otra de nuestras panelistas con nuestra última panelista que no ha hablado hasta ahora y que es la doctora Iskia Sitches doctora sabemos que el sector salud es es uno de los sectores con más presencia de las mujeres son el 70% de de mujeres que que representan al personal de enfermería y más del 50% al personal médico y sin embargo son la mayoría pero se las ve poco en las instancias de decisión y usted precisamente creo que es un buen ejemplo para hablar de eso porque usted sí ha llegado al lugar de toma de decisiones y además ha estado en el ojo del huracán de lo que ha estado pasando con la pandemia durante el último año entonces me gustaría preguntarle si usted cree que esta crisis finalmente puede ser una oportunidad para visibilizar el rol de las mujeres y para visibilizar que además de cuidar estamos listas para liderar y también quizás un apunte de decir cuál es la contribución del liderazgo de las mujeres al sector de la salud a los gremios de la salud especialmente en este tiempo de pandemia bueno muchas gracias un saludo a todas y a todos quiero agradecer la invitación a este importante panel y lo primero es hacer referencia quizá a cómo Chile muchas veces termina viviendo en una isla no sé si es la diferencia geográfica pero tanto en la pandemia como también en las reflexiones en torno al feminismo y a las distintas políticas públicas que tienen que ocurrir en nuestro país considero de suma relevancia tener una mayor interconexión y aprender como lo han relatado ustedes de las distintas iniciativas que se viven en sus distintos países lo primero es que quizá algunos y algunas de ustedes no saben nuestro país ha estado bien revuelto el último tiempo hemos atravesado por un estallido social muy importante que explotó el 2019 donde uno de los motores relevantes para que eso ocurriera en Chile fueron los movimientos feministas quizá llegó a sus países movimientos como el de las tesis donde se hace también un enfrentamiento hacia el poder más masculino al machismo a lo que ocurre en los distintos países no solo latinoamericanos sino que también del mundo que creemos que ha sido una puerta de entrada a poder mirar y a esta ola que ha golpeado el mundo también ha llegado a nuestro país pero Chile sigue siendo un país un tanto conservador que ha tenido que ir avanzando paso a paso en sus distintos tiempos la pandemia sin duda apagó en parte esta como primavera chilena y parte de las reflexiones y movimientos feministas que eran muy físicos que eran muy de contacto de encuentros de marchas marchas muy relevantes en nuestro país pero que desde mi perspectiva debería significar una oportunidad ¿por qué? porque la pandemia no ha golpeado igual a hombres que a mujeres esto se ve desde el personal de salud que retrataba Tatiana el 70% de la fuerza laboral me imagino que es muy similar en sus países es fuerza laboral femenina evidentemente no hemos llegado en esa porcentaje a los puestos de poder pero son nuestras enfermeras técnicos paramédicos médicas también que están hoy día dando la batalla en esta pandemia pero también ha afectado a la sociedad civil en general muy duramente a las mujeres retrocediendo de forma importantísima en materia laboral las mujeres han retornado a las labores del cuidado con los problemas de la continuidad de las escuelas con el cuidado de los adultos mayores funciones que la sociedad nos ha establecido como prioritaria y que sin duda requiere que las políticas públicas que se implementan desde los países intenten avanzar con mucha mayor velocidad de la que hemos podido establecer hasta la fecha así también en torno a la violencia de género me imagino que se repite en sus países como distintos niveles de confinamiento cuarentenas lockdown o el término que utilicen en sus países también ha expuesto mayores niveles de violencia limitado el acceso de las mujeres a los sistemas sanitarios para el control de natalidad aumentado los porcentajes de embarazo adolescente de abuso sexual y violación cifras que sin duda son lamentables y que requieren una reflexión y poder avanzar en su retroceso de forma inmediata como también en que no se siga repitiendo creo que hoy día y particularmente en este desafío que ha sido la pandemia desde lo sanitario se abre un espacio de reflexión relevante para los liderazgos del mundo hemos visto como aquellos liderazgos femeninos no solo de mujeres aquellos liderazgos feministas del cuidado del solidario de la protección de sus pueblos han sido los liderazgos que han tenido mejores resultados sanitarios y desde esa perspectiva considero sumamente relevante como volvemos a posicionar esta mirada de qué sociedades queremos construir para el futuro la pandemia ha hecho reflexionar me imagino a todos los pueblos americanos de cuáles son esos valores que queremos incentivar y por lo menos desde Chile ya han salido voces muy potentes de la relevancia de construir un Chile cada día más feminista en el sentido de una sociedad basada en valores no de la competencia solamente sino del cuidado de la empatía del cariño de la protección entre unos y otros porque cuando llegan desafíos sanitarios tan potentes como esta pandemia eso se hace mucho más relevante en esa línea sin duda tenemos un tremendo camino para poder recorrer y la apertura del estallido social chileno va a permitir construir la primera constitución política escrita de forma paritaria y creo que ese debe ser un estándar al que también deben apelar los distintos países americanos y del mundo en un futuro aquellos liderazgos femeninos y feministas que avanzan también tenemos que ir fijándonos los estándares tal como señalaba mis antecesoras de leyes y políticas que se van implementando y no permitir retroceder en esa línea en base al liderazgo y posicionamiento creo que quienes somos mujeres pioneras en los distintos espacios tenemos el deber moral y ético con las próximas generaciones de asegurar que no solo seamos un espacio en el tiempo sino allanar el camino de las mujeres que vienen yo puedo compartir con ustedes que además estoy embarazada tengo 35 semanas de embarazo y uno de las limitantes de los liderazgos sobre todo de los liderazgos jóvenes en edad fértil sin duda es cómo nos atraviesa la maternidad y creo que ahí tenemos el deber de reconocer el trabajo no remunerado como una parte importantísima del PIB que mueve nuestros países y que no ha sido reconocido como también cómo en estos distintos posiciones de liderazgo comprendemos tal como los países más desarrollados que parte del cuidado de la familia también tiene que ser contemplado no solamente en los roles del trabajo de las mujeres sino que también en los roles de las mujeres que participan en el liderazgo hoy día yo que participo en una pequeña organización de Chile tensiono a mi organización a adaptarse a mi maternidad y al funcionamiento de mi rol como mujer futura madre y también médica y creo que es algo que tenemos que tensionar a toda la estructura de la sociedad porque eso va a permitir que el día de mañana nuestro colegio nuestro parlamento nuestro país pueda tener liderazgos femeninos que no se van encontrando con los problemas y no es elegir la maternidad o el liderazgo la maternidad o el espacio público sino que encontramos espacios mucho más amables por último me gustaría señalar en que esta pelea es de poder y que si las mujeres no comprendemos eso no vamos a avanzar necesitamos poder para cambiar cómo funcionan las sociedades y eso necesita que lleguemos a esas posiciones y tal como lo mencionaba la senadora mexicana nos pongamos estos lentes de desigualdad y transformemos desde todos esos espacios desde las empresas desde los colegios profesionales desde las presidencias de la república desde el senado el parlamento el poder legislativo las vocerías públicas a transformar cada uno de los espacios como también el espacio más íntimo público las familias muchas de nosotras somos muy potentes para la conversación pública pero a veces faltan discusiones más cotidianas de cómo funciona desde nuestros hogares hasta la estructura de los países creo que hoy día sin duda después de la ola feminista que ha sido golpeada por esta pandemia tenemos que potenciar que el rol de las mujeres no solamente se tiene que acotar a nuestra participación sino que también a la reflexión que hacía antes en cuál es el modelo de sociedad que queremos construir y desde mi perspectiva es una sociedad cada día más feminista basada en el cuidado en el cariño en la empatía en transformar cómo estamos viviendo y creo que eso es bueno para hombres para mujeres para las próximas generaciones no una sociedad basada en la competencia a Chile le ha golpeado muy duro esta pandemia sé que a muchos otros países lo ha tenido americanos pero un tremendo ejemplo puede ser justamente cómo nuestros países hermanos en vez de aliarse para poder enfrentar esta pandemia se han basado en la competencia no tengo la menor duda de que si tuviéramos más mandatarias si tuviéramos más ministras de salud en todo América estaríamos pensando cuál es la estrategia de vacunación para América y no solamente en cómo arreglamos la solución de nuestros países creo que ese es el horizonte que tiene que avanzar el mundo y sin duda partir desde los pequeños esfuerzos que hacemos en cada uno de nuestros espacios muchas gracias muchas gracias doctora verdaderamente muy interesante felicitaciones por ese bebé en camino y muy interesante sobre todo esa reflexión sobre la maternidad lugar de la maternidad en las sociedades y cómo las mujeres debemos ir cambiando cambiando los espacios creo que es una reflexión que ha sido común a varias de las intervenciones llegar a los espacios de poder para generar una verdadera transformación y no quedarse ahí en que simplemente llegamos sin allanar el camino para las que vienen después me gustaría saltar a una pregunta final dado que han sido intervenciones muy interesantes pero el tiempo es corto también y todavía tenemos algunos puntos interesantes en este evento que no se pueden perder como decíamos al principio el objetivo de este conversatorio de este evento era conversar sobre cómo va el avance en el cumplimiento del ODS 5.5 el objetivo de desarrollo sostenible que nos llama a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de nuestras sociedades entonces lo que me gustaría es si cada una de ustedes muy brevemente realmente es un titular una frase pueden decirnos cuál es su recomendación para posicionar a nuestra región a las Américas y al Caribe como líder en el cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible podemos podemos ir en el mismo orden pensaría yo empezando por la senadora Marta Lucía a mí me parece gracias que extraordinarias experiencias hemos escuchado me siento muy congratulada y muy contenta de escuchar a Iskia a todas a todas muchas gracias de verdad siempre siempre aprendemos unas de otras a ver yo creo que la realidad de nuestros países y de la región en la actualidad está atravesada por el alto impacto generado por el COVID-19 que ha puesto pues la verdad ha expuesto a la profundidad de las desigualdades crecientes en el continente por eso no aceptamos que se diga la nueva normalidad porque nosotros no veníamos de la normalidad nosotros veníamos de una desigualdad terrible entonces cuando dicen la nueva normalidad no mejor llamémosle la nueva realidad que hay que enfrentar ante esta desigualdad que se que se profundizó porque terminamos las mujeres fuera de los empleos ya lo dijeron anteriormente y es durísimo entonces creo yo que este impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y las niñas necesitamos posicionar a nuestra región en el logro de los objetivos por supuesto y pasar por posicionar a las mujeres en el centro de la recuperación no solo económica sino social cultural y política y que esto es también debe ser parte de los logros que derivan de la paridad y desde luego hay que acelerar los esfuerzos de la igualdad acuérdense que son tres igualdades la igualdad formal la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados la igualdad formal es la modificación de las leyes pero si no modificamos la igualdad sustantiva es decir esas condiciones que rodean a las mujeres para acceder al ejercicio de los derechos de nada sirve de nada sirve policías capacitados ministerios públicos capacitados ciudades seguras para las mujeres transporte seguro todos estos programas para que las mujeres no tengamos que estar como con salto de garrocha como bien dijo nuestra vicepresidenta para acceder al ejercicio de nuestro derecho muchísimas gracias disculpeme que la interrumpas de nada pero es exactamente igualdad representación igualdad de oportunidades capacitación quisiera que la diputada Sonia Gutiérrez nos dé también su titular su recomendación así cortita muy bien bueno de todo lo que hemos escuchado realmente nos debe de llevar a que quizás algunos países un poco más han avanzado otros todavía estamos rezagados como les explicaba pero a mi parecer hay un avance no como quisiéramos pero creo yo que necesitamos potencializar más en materia legislativa en materia de políticas públicas pero sobre todo tenemos que las mujeres asumir nuestro rol de actoras de cambio empezar por nosotras mismas a que ya no estamos dispuestas a que otros hablen y que a otros decidan por nosotras tenemos las capacidades tenemos el conocimiento la fortaleza y ahora somos las mujeres las que tenemos que ir a tomar decisiones en cualquier ámbito de lo que estamos realmente capacitadas solo así podemos darle vida a la igualdad de oportunidades hombres y mujeres y la inclusión y la participación de todos los sectores vulnerables muchas gracias diputada ser actoras de cambio no sé si podemos escuchar el titular la recomendación de la representante Woods representative Woods could you give us your recommendation sure I think to get there we have to elect more women in politics we have to recruit more women in private sector and we have to continue to encourage and support women to go after those leadership roles wherever they may occur public or private sector in civil society and how should we get there more awareness embracing more of these type of exchanges like what we're having today learning from our regional counterparts as well and more importantly to call out when it occurs the gender bias every single time that it occurs so that we set the stage that women in leadership matters and can occur but it can only occur if we do those substantive things to ensure that there is no bias so we call it regardless of how small it is but elect more women in politics recruit more women in private sector and encourage and support for women in leadership whenever the opportunity presents itself thank you very much representative más representación de las mujeres en todos los ámbitos quizás Beatriz Fernández podría darnos su recomendación desde un punto de vista también empresarial bueno para mí es realmente resaltar el valor de la de la mujer y la importancia en la participación en la economía y el desarrollo de un país pero también comenzar a fortalecer sus talentos en áreas tan importantes como tecnología y finanzas que este es el miedo también de las mujeres incluida yo y estos talentos son indispensables para esta revolución digital que estamos viviendo la mujer también puede ser arte y parte de esta nueva evolución muy importante y no lo habíamos mencionado realmente la participación de las mujeres en todo lo que es el área STEM tecnología ciencia etcétera y creo que esa es una buena transición para tener la recomendación de la doctora de la autora Iztia Sitges ahora sí bueno yo quisiera transmitir tres mensajes el primero es que creo que las mujeres tenemos que salir del closet y exigir no solamente las mujeres sino que las mujeres y hombres que nuestras sociedades se vayan transformando cada día en sociedades feministas que nuestros países sean feministas y empezar a usar este léxico que me imagino que en distintos países tienen distintos grados de penetración pero el lenguaje va creando realidades lo segundo es lo que les dije antes las mujeres tenemos que comprender que solo se transforman las sociedades con poder y tenemos que comprender ese debate y acceder y pelear por llegar a esas posiciones de poder y tercero que aquellas que hemos llegado a algún nivel de influencia tenemos que allanar el camino para que otras mujeres sigan en esos espacios creando leyes constituciones paritarias espacios facilidades para que no solamente sea algo estrambótico o circunstancial aquella mujer que logró llegar a esa posición sino que realmente como hemos visto se rompe esta ventana de vidrio y acceden realmente de forma permanente permanente e igualitaria a estas posiciones sino los cálculos de las demoras y las transformaciones van a seguir siendo tan tardías como distintos centros de estudio lo han estipulado y en eso la velocidad es sumamente relevante muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas nuestras panelistas por las reflexiones tan interesantes por estar con nosotros y muchas gracias por su liderazgo que francamente es un liderazgo inspirador y también alentador para el resto a las mujeres y para las próximas generaciones también muchas gracias a todas las despedimos aunque continúen con nosotros y pasamos a la siguiente parte de nuestro evento me gustaría presentar hoy queremos presentar una importante iniciativa con alcance regional una iniciativa del Task Force Interamericano para el liderazgo de las mujeres y para hacer ese anuncio me gustaría invitar a una gran líder de nuestra región estoy hablando tengo el gusto de darle la palabra a Alejandra Mora Mora ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres es la máxima autoridad de género dentro de la Secretaría General de la OEA ella es jurista es feminista es política y costarricense y sin duda es una de las de las figuras de este tema en nuestro en nuestra región por favor adelante secretaria ejecutiva Alejandra Mora con el anuncio si muchas gracias Tatiana realmente tu facilitación ha sido maravillosa pero como con este estas mujeronas no íbamos a tener un panel de esta naturaleza no puedo no dejar de mencionar la fuerza la resiliencia el llamar las cosas por su nombre el hablar del poder de que nos gusta interpelarlo hacer las acciones que hemos hecho realmente coloca a las mujeres y es como increíble que tanto tiempo diciendo lo que nosotros somos la transformación el nuevo espacio y que todavía tengamos que seguir insistiendo en esto un abrazo a todas de verdad es muy aleccionador y me parece que como task force interamericano sobre el liderazgo de las mujeres esto es lo que nos corresponde hacer nos corresponde elevar las voces de las mujeres y de verdad que para la comisión interamericana de mujeres que tiene la secretaría técnica y aquí un agradecimiento a nuestra compañera Flavia Telo que hace un excelente trabajo en este espacio quisiera señalar un poco lo que estamos haciendo y decir la importancia eso de dar cuenta de estos liderazgos diversos distintos creativos espontáneos planificados que todo lo que hemos venido haciendo tiene que ver con esta sinergia de creer en nosotras y decir que hay una apuesta importante en el marco de este Task Force Interamericano sobre Liderazgo y la referencia también quería ubicarla en que surgió desde el 2018 este espacio y es un espacio donde están 12 organismos reconocidos internacionales y que hemos venido trabajando para articular sinergias para reducir esto que hemos dicho que son las brechas de representación no puede ser que nosotras no estemos tomando decisiones si somos la mitad de la población y estemos absolutamente infra representadas para incrementar la participación de las mujeres en todos los espacios para fortalecer estos liderazgos diversos que le dan integralidad a los espacios de toma de decisión no quiero dejar de reconocer en esto y de verdad señor embajador que quiero hacerle un mérito porque usted don Mark granó no solamente está y es el máximo expositor del tema de las relaciones exteriores de su hermoso país líder en los temas de la mujer sino que ha tenido la el liderazgo hoy motivador de todo lo que están haciendo de apoyar este proceso pero además de estar desde el inicio poniendo una clara atención mi reconocimiento por ese espacio por acompañarlo por dirigir el proceso de unas relaciones exteriores que creen y se llaman feministas y esta palabra bien lo han dicho las compañeras es clave es asertiva y hay que seguirla colocando sin miedo más bien como este indicador de transformación que está haciendo y quiero aquí hacer un reconocimiento entonces al compromiso permanente de esta política exterior canadiense que hace que hoy podamos trabajar en espacios como estos el espacio de hoy ha dado cuenta del aprendizaje de trabajar en colectivo lo internacional lo nacional lo local la sociedad civil el estado los distintos poderes del estado lo parlamentario la vicepresidencia es decir lo más importante es poder vernos desde nuestras diversidades desde los lugares en los que estamos mirarnos de frente reconocernos entre nosotras y esa palabra clave de la sororidad de entendernos como aliadas como puentes para hacer la transformación y para encontrar numerosas oportunidades de colaboración y me parece que hubo un espacio y un espacio de task un segundo elemento que me parece muy importante y es de colocar nuestras agendas para enfrentar los desafíos son los viejos son los viejos desafíos con nuevos ropajes pero estos desafíos hay que enfrentarlos desde nuestras visiones desde lo que hacemos y cómo lo hacemos y desde este lugar hemos venido colocando de manera estratégica que hay impactos diferenciados de género y que hay una escasa participación de las mujeres en los comités de crisis que están atendiendo la pandemia y me parece que eso ha generado muchas y enormes reacciones y ha colocado en el mainstream de la pandemia el tema de la igualdad de las mujeres y las necesidades de las mujeres sino ha hecho que se coloque como una agenda tangencial colateral periférica se crea que son neutras al género cuando tienen enormes impactos diferenciados sobre las mujeres esto nos coloca en una profundización muchas veces de la situación de violencia y discriminación de las mujeres pero también nos coloca frente a un complejo riesgo de retroceso en los logros avanzados por eso tenemos que estar atentas a cada una de las cosas que esté pasando y a cómo vamos a colocar en este proceso de pandemia de reactivación económica en el mainstream en la igualdad y desde el primer día como task force como comisión interamericana como secretaría de este espacio hemos venido señalando que es clave nuestra vocería nuestra visión es clave estar participando si las mujeres no estamos nuestra agenda no está a mí me gustaría decir que todos los hombres llevan la agenda a cada uno de los espacios la agenda de las mujeres pero eso no se debe así no en vano 90 años en el espacio regional justo en este año estamos cumpliendo 93 años y lo que abocó desde el inicio en aquel entonces que se discutía del sufragismo con ocasión de que las mujeres entonces dijeron que también necesitábamos una institucionalidad desde aquel entonces se hablaba de que no hay democracia sin mujeres y como ahora la democracia paritaria lo ha colocado como el elemento que detona que hace y que transforma y que nos permite estar en los espacios entonces aquí hay un elemento fundamental y es que no solamente tenemos que estar tomando decisiones en los comités de crisis no solamente en los gobiernos sino que tenemos que estar en todos los ámbitos estratégicos ¿qué haríamos sin mujeres como las que han participado hoy de la sociedad civil? ¿qué haríamos sin mujeres como las que han participado hoy en este espacio de la empresa privada? En cada uno de los espacios es necesario entender la lógica y necesidad están en los espacios de toma de decisión no nos sigan segmentando por género y no nos coloquen por razón de estereotipos en los temas de mujer en los temas de desarrollo social y educación nada más porque esto es un sesgo de género necesitamos participar en los asuntos críticos estamos listas para eso y la democracia nos necesita ocupamos tener las carteras de economía de trabajo de ciencias por supuesto todo lo que tenga que ver ahora con la nueva digitalidad que se llegó para quedarse y que aparece como un tema en el cual hay que transformarlo porque está plagado de sesgos de género y porque tiene que tener la característica de la universalidad para que nos sirva a la sociedad así entonces como parte del Task Force sobre liderazgo lanzamos al inicio de la pandemia una campaña en la que llamamos a la participación igualitaria e hicimos las 12 instituciones que conformamos en el espacio internacional y donde también hay ONGs un pronunciamiento conjunto también abrimos una serie de conversaciones donde a mujeres como nosotras como las que han participado hoy día les hicimos entrevistas una serie de podcast para visibilizar lo que pasa con las mujeres pero desde este lugar desde la tenemos algunas dificultades de conexión y tenemos algunas dificultades de conexión en este momento con la secretaria ejecutiva Alejandra de nuestra propia mirada para llevar a documentar una de estas críticas que han sido invisibles y que tenemos son líderes pero mucho más allí en este momento estoy pero bueno tenemos esos problemas si me oyen querida tuvimos tuvimos un pequeño problema técnico la conexión iba lenta entonces no escuchamos también sus últimas frases pero adelante en este momento la estamos escuchando creo que tenemos un video de presentación si miren lo que quería era señalar que como task force hemos venido haciendo una serie de acciones decía que hemos hecho un pronunciamiento conjunto las dos instituciones que somos parte de este proceso que hemos venido elevándole las voces a las mujeres como el espacio en el cual hoy hemos traído y acompañado estas vocerías poderosas de las mujeres y también hemos hecho una serie de podcast para visitar creo que tenemos que tenemos dificultades con la conexión mientras podemos restablecer a la secretaria ejecutiva Alejandra Mora Mora me gustaría presentarles un video con la presentación de un premio que está lanzando el task force interamericano para el liderazgo de las mujeres y que de hecho es el lanzamiento de este premio es también la razón que nos convoca el día de hoy las mujeres en nuestra familia y en mi ciudad como una mujer she had to overcome many barriers showing twice as much ability to gain the same level of respect and recognition as a man in her field I I know for the ¡Gracias! 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 Para que logros de este tipo sigan avanzando, bueno, para cerrar este diálogo, en ese sentido, tenemos como invitada a Catrina Fotovat, ella es oficial senior interina de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Catrina Fotovat tiene una experiencia de más de 20 años en temas de género y de derechos humanos a nivel mundial enfocados en zonas de conflicto. Les cedo en este momento la palabra para esta última intervención del evento. Thank you so much, Tatiana. And thank you to all of these amazing panelists. Greetings to these honored guests. In her remarks at the opening of CSW, Vice President Kamala Harris said the status of democracy also depends fundamentally on the empowerment of women, not only because the exclusion of women in decision making is a marker of a flawed democracy, but because the participation of women strengthens democracy. The United States is committed to increasing women's political participation across the globe because we know that women's political participations promote strong democracies, growing economies, and stable and lasting peace. Although women lead to peace movements and community-led conflict transformation and recovery efforts, they are too often excluded from spaces where decisions are made about their communities and their countries' futures. And now, more than ever, women's participation is essential across the Americas. Promoting women's meaningful inclusion improves economic and security outcomes. And as countries map their recovery from COVID-19 pandemic, women must have seats at the table. I am in awe of the women across the region who are fighting both from within and outside government institutions for much-needed change. Since its inception 15 years ago, the U.S. Secretary of State's International Women of Courage Award has recognized 23 women from Latin America and the Caribbean. This year, three women from Latin America were honored. Judge Erika Lorena Ifan of Guatemala for her fight against corruption. Ana Rosario Contreras of Venezuela, who advocates for labor rights and for health care workers. And Mayarles Angarita of Colombia, who improved the security, livelihood, and resilience of countless women leaders, conflict victims, and in her community. These are only three of the multitude of women who are stepping up to improve their countries and fight for the rights of others. This year, as we mark the 20th anniversary of the adoption of the Inter-American Democratic Charter and the 25th anniversary of the Inter-American Convention Against Corruption, we remain committed to fulfilling the commitments to transparency and full and equal participation of women in the political structures of their countries. Through programs such as the Academy for Women Entrepreneurs, Voices Against Violence, and the International Visitor Leadership Program, the United States funds trainings to address structural barriers to women's full, equal, and safe participation, and to provide women with the skills they need to become leaders in all aspects of their life. Earlier this month, on International Women's Day, President Biden announced an executive order formally establishing the White House Gender Policy Council, which reports directly to the President. As many of you already know, this Council represents one of the most significant elevations of gender equality priorities within a U.S. administration to date. We also recognize the importance of elevating women and women's political participation through work in multilateral fora such as this one. This includes funding the OAS for programming that will advance the formalization of women in the economy. We look forward to partnering with OAS's Secretariat for Integral Development, SETI, to expand the United States' successful entrepreneurship and innovation program. The United States has long been bound together with our partners in the region by geographic proximity, economic, and cultural ties, and by the shared values such as democracy, freedom, and the protection of human rights, and the rule of law. Through the Summit of the Americas, we can work together to address the region's shared challenges and opportunities and advance a future for our hemisphere that is democratic, secure, and inclusive. The United States is proud to demonstrate our commitment to the countries and people of the Western Hemisphere by hosting the Ninth Summit of the Americas. Before I close, I want to speak about the future of the region. We know when women lead, they inspire girls to chart their own paths and affect change in their communities. Youth in the Americas are innovators, entrepreneurs, and the engine for the future. Girls and young women across the region participate in civil society and are often leaders in their community. We are excited to continue working with you all for a more inclusive, more equal, present, and future. With the recent elevation and increased coordination of gender equality in the U.S. government, we will look forward to renewed and enhanced engagement with a wide variety of diverse partners across the region to make progress in improving the lives of women and girls. Thank you so much for your time and for letting us participate. Thank you so much, Katrina Fotovat. We thank you so much for that last intervention. And so we reached the end of our event. I really liked it when she said that when women lead, they inspire girls. And maybe to close this event that we gathered, we could say that we all can do something for us to elevate the voices of the women for that they are in the table where they take decisions for us to position America and the region of the Americas and the Caribbean as a region leader in the achievement of the ODS 5.5. If you are pushing initiatives in this way, as you saw in the video, you can apply to the International Premio Interamericano the Buenas Prácticas for the Liderazgo of the Women. Anímense, you can do it. We hope to know the experiences of all these women and guests that have been accompanied by us to be inspiring to all. Les agradezco profundamente en mi nombre y en nombre del Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres y el coorganizador de este evento, el Gobierno de Canadá, por habernos acompañado. Muchas gracias a las autoridades que sacaron de su tiempo para estar con nosotros, a nuestras panelistas que también son muy ocupadas para contarnos sus experiencias de vida y sobre todo a la audiencia que nos estuvo siguiendo durante todo este tiempo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.